Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal Bueno, y como vieron el título del video de hoy Bueno, aparte que vieron el título Ven que vengo Que vengo acompañada Y como vieron el título El día de hoy les vamos a estar mostrando Cuáles son nuestros favoritos Pero hay una Un pequeño hándicap Ella tiene la piel Mixta Y yo tengo Deshidratada Con todo, ya lo explico Y yo tengo la piel seca Y entonces, bueno, eso Vamos a mostrarles cuáles son nuestros favoritos Así que señores, sin más tilación Vamos a empezar Bueno, antes de empezar Obviamente les voy a presentar Ella es mi amiga Y compañera Aquí en YouTube Compañera en YouTube Y amigas en la vida real Que también es YouTuber Les voy a dejar Ella es Patricia Del canal Dumop Que siempre les digo De todas formas Les voy a dejar su canal En la cajita de información Y bueno, preséntese usted misma Y cuente un poco de su canal Bueno, mi canal también es de belleza Ya, bueno, en fin Lógico, ¿no? Si estamos aquí es para eso Así que bueno, también es de belleza Y ya está No sé qué más digo Llevo cinco años haciendo vídeos Y ahí está Señores, si ustedes quieren saber De productos De fórmulas De cosas Vayan a su canal Que esta señorita aquí sabe bastante Me gusta, me gusta Sí Nosotras nos conocimos Gracias a esto Sí No fue ni siquiera O sea, no fue YouTube como tal Nosotros fuimos a un evento Que no nos conocimos en ese evento Sí, tal cual Sino que comentamos en algo Ella me comentó algo Que yo había comentado Como en la foto de alguien En un directo de Instagram Fue Sí ¿Te acuerdas? Pues total Que de ahí empezamos a hablar Empezamos a hablar Yo supe que ella vivía por aquí cerca No sé qué tal Mi amor, hasta el día de hoy Ahí Ya Pues total Que esta es de las cosas bonitas Que nos deja YouTube Y sí Vosotras Exacto Sí, pero que es de verdad O sea, que nosotras No es que estamos aquí Porque somos Nosotras ya habéis Tres años Tardado en grabar un video juntos O sea Pues nada Entonces, como les dije Vamos a presentar Dijimos Pues vamos a hacer un video Mostrando cinco favoritos Ya que yo tengo la piel seca Cinco productos de cuidado facial Y ella también va a presentar Sus cinco favoritos Entonces vamos Uno tú, uno yo Si quieren Venga, vale Que es la invitada Bueno, pues entonces Para empezar un poquito Como no me conocéis Os cuento mi piel en mixta Tiende a la deshidratación Sufro de rosácea Y tengo el poro muy marcado También tengo una línea de presión Más que evidente Pero bueno Dicho todo esto Quiero acabar eso Para mí lo más importante En el cuidado facial Es la limpieza Vale O sea, para mí Sin eso Da igual lo que te pongas encima Porque no No se absorbe Si el lienzo no está bien Ahí, totalmente Entonces yo voy a empezar Hablando de Bueno, porque he hecho un poco de trampa Yo tengo un producto Que es uno de mis favoritos Favoritísimos Empezamos por ese Como tú quieras Venga, va Empezamos por el que no tengo ¿Vale? De mis favoritos Favoritísimos Que es el Double Serum de Clarins Ok Yo lo pongo aquí Eso Me parece un producto genial Eso sí Tienes que tener más de 30 años O sea, el que en medio de 30 años No lo necesitas en tu vida Bueno O una piel problemática También habla aquí la experta Que yo tengo piel problemática Y he utilizado muchos productos Antes de Quizá el tiempo que correspondía Vale Pero bueno Es un producto muy bueno Es antiedad Hidrata muy bien la piel Y lo que hace mucho es Porque te ríes Porque estoy aprendiendo contigo Repulpa mucho la piel O sea, deja la piel muy muy recuperada Se me ha acabado Y estoy llorando mucho Mucho, mucho Porque mi propósito es no comprar Y estoy deseando que se me acaben Todos los que tengo Para poder comprármelo Para salir como una loca Para salir fuera por ti Uff, estoy sufriéndotela Porque además mi piel lo está notando O sea, se está deshidratando O sea, que está notando la falta Pero bueno Tengo el de Lancome Y tengo otro Y tengo que gastarlo Así que bueno Ese es por ahí Y ya ahora yo Ese es mi extra Vale, he traído uno más Por eso Porque tengáis Oye Como este no lo tenía Bueno, pues yo voy a empezar señores Por un producto que me está encantando Que yo creo que es esto Y los favoritos van a ser parecidos Este, el agua micelar de Bavaria Bueno, esto es un gel Yo he tenido Yo creo que tuve uno de gel Pero es que este Sefora tiene uno Pero a mí como que no me conviene Se convierte en agua muy pronto Pero es que este Es como aplicarte Es como para mí Es como limpiarte con crema O sea, con crema hidratante Este es más denso que el de Sefora Y es súper O sea, te deja la piel hidratada Sí Y te deja la piel hidratada Bueno, aquí dice Te desmaquilla Previene irritaciones Hidrata Y no necesita Pero es muy bueno 100% vegano Es muy bueno Yo este no lo he visto Y deja la piel hidratada Sí O sea, me lo he quitado Sí, sí, sí Y se ve hidratada Es que es muy bueno Entonces Pero tú que usas eso ¿Tú que usas eso para desmaquillarte? No, no, no Yo me hago la doble limpieza Eso es para cuando te quieres quitar A lo mejor más gordo O hasta que te desmaquille Vale, vale Exacto O después que me hago la doble limpieza Me paso esto ¿Sabes? Como modo de... Sí Y te gusta más eso Tú sabes que la micela Hay que aclararla Sí Sí, sí, sí O sea, tanto sea agua micela Hay que aclararla con agua Esto yo lo sé Pero si no generan residuos en la piel Sí, sí, sí Entonces Lo que yo te quería decir Es que deja la piel súper bien ¿Tú te gusta más esto Que la agua micela? Sí Vale Es que esto lo he estado buscando Esto lo compré en Chipiona En un supermercado Por allá Por Chipiona Que lo compré Pero quería Ah, pues déjame probarlo Y es que no lo he dejado de usar Pues si lo veo Y cuando me voy Te compré una a ti Y otro lo he probado Exacto Y cuando me voy de viaje Agarré un envase que tenía Y ahí lo eché Porque es muy, muy bueno Y de la máscara de pestañas eso Sí, sí Pero yo primero Como me la hago primero con Con el aceite Ajá Y tal y cual Pero esto se lleva No, el waterproof no Pero si te deja la cara limpia Vale E hidratada, eh Porque yo he tenido Aguas micelares Que me dejan en el rostro Exacto Te la dejas como tensa A mí también va a pasar ¿Sabes? Y tú dices No, esto Pero es Me hago esto Fabulosidad total La de Garnier La de Garnier Retira todo Sí Pero a mí me deja Tensa Ajá Sobre todo porque Yo lo hago a mi cerebro Lo hago para quitarme lo gordo O sea, llego de trabajo Me quito lo gordo Y ya hasta que me maquille Sí No, no Yo directamente hago el jabón Y si estoy muy, muy maquillada Eh Utilizo lo de Clinique El Day Sí Uf, mi amor Eso es si Cuando tú llegas de madrugada Que tú tienes sueño Tú agarras eso Te quita rápido Y una doble limpieza Y esto también Que te voy a enseñar ahora Pues sigue tú, mi amor A ver Las que Bueno, las que me conocéis Ya sabéis que yo esto lo adoro Ahí lo pongo Es el Cleansing Oil El Midnight Recovery Cleansing Oil De Kills Esto es una pasada ¿Vale? O sea, yo he probado Muchísimo He probado el de Sephora El de Bioder He probado Bueno, el de MAC También me gusta Pero reseca un poquito Este no En fin Que he probado Muchísimo Muchísimo El de Sensei Como esto No hay nada Chicas O sea Yo es el quinto Cuarto Quinto bote Que gasto Desde que lo conozco ¿Vale? Como que te gusta A mí el bote No me puede faltar O sea, yo introduzco otro De hecho El de Sensei Último que he gastado En el vídeo Que se ha subido hoy Que estará Ese justo último Que he gastado O sea, yo estaba ya Deseando ver si he gastado A ver si he gastado Si puedo abrir El de Kills Porque claro También al final Es una inversión Y también es verdad Que yo considero Cuando tú gastas Un producto por completo Y lo echas de menos Es cuando de verdad Sí ¿Sabes? Sí Entonces Para mí esto lo descubrí En una etapa En la que mi piel Estaba extremadamente deshidratada Después del parto De mi hijo Sí Que no os preocupéis Que todo vuelva a suceder Pero tarda Claro Y esto te desmaquilla Maquillaje waterproof El maquillaje normal Todo lo que tú llevas Te lo quita todo Emulsiona con el agua Y se va todo Y tu cara está limpia Vale Pero tú ya después Ah, esto es el cleansing Ok Esto es un aceite Sí Ya después tú te haces una De lava Yo con esto me doy Me quito todo el maquillaje Absolutamente del waterproof Te lo quitas todo La base de alta cobertura Te lo quita todo Y después cojo un gel limpiador Claro Y me lo operamos Que igualmente Este emulsiona con agua Hay gente que yo lo conozco Que la usa solo esto Sí Y después se pasa un algodón Con agua micela Y ya está Eso ya es cuestión de gusto A mí es que me gusta Como buena piel mixta Me gusta No sé Como que siento la piel Más limpia Con un gel Después Bueno gel Yo se utiliza foam Pero bueno Es maravilloso Es maravilloso Muy perpetuoso Con la piel Tu piel se no te hidrataba Nada tirante Y retira todo Entonces al final Yo he utilizado mucho La manteca de Bioden La que es como la de Clinique Y no No O sea ya voy a ir gastando Todos los que tengo Pero me quedo con este Se va a ser No hay ninguna duda Este ya os digo El cuarto o quinto bote Y en cuanto haya descuento En kit vuelve Vuelve allí en mi almacén local Sabe a mi almacén En casa Hasta que pueda utilizarlo Bueno Ay buenísimo El siguiente producto Y este lo vi Fue en un video No Lo vi en un video de Lucía Y después Y te lo vi a ti Este tónico Como pueden ver allí Este es de Lancome Tónico de confort Oh Esto es súper hidratante O sea Es que mira Yo Que es lo que hago Por ejemplo Esta mañana lo hice La agua micelar ¿Verdad? Y después te pones Entonces como tú dices Y hay que ponerse crema Sí Obviamente te la pones Y el serum y tal Pero esto es súper Súper hidratante Es sentir con el rostro No te lo maltrata No Porque incluso hay tónicos Que también te dejan La piel un poco tirante Sí Ahora con uno de O'Reilly Que me está pasando eso Me queda un poco Sí Sí Y esto te deja la piel Hidratadísima O sea Es que te la deja Muy muy cómoda A mí se me queda corto Este Sí No Pero a mí me queda bien A mí me queda Me queda bastante bien Entonces Yo uso esta en las mañanas En las noches Estoy usando Porque lo quiero gastar Uno de Pixi Sí Pero no el Glow Tonic Sino Creo que es el de Rosa Estoy desesperada Que se acabe Estoy desesperada Porque no me queda igual Es que no tiene nada que ver Es que ese tónico Es como una Como una loción En realidad No llega a ser una crema No Pero no es tan ligero Como un tónico No, no Este favorito Lo comparto contigo Sí, sí Es amor a morder Bueno Por seguir un poquito Con tratamiento Os quería recomendar este Venga vamos a terminar Con Kiehl's Con Kiehl's Es este producto El Midnight Recovery Concentrate Oil Este sí es Un aceite hidratante Una combinación De aceites esenciales Entre ellos lleva la lavanda Que a mí me encanta ¿Vale? Sí Me encanta Los dos huelen a lavanda Estos no llevan perfume Huelen a las plantas Los productos de Kiehl's No llevan perfume A ramita Como yo digo A ramita Sí Huelen a los productos que llevan A mí me encanta Sí, huele muy bien También es verdad Que me gusta la lavanda Pero vamos Que no se queda en la piel Ni nada Sí Este producto está hecho Es un elixir O un concentrado Para regenerar la piel Y renovarla Es decir Rehidratarla Entonces Bueno Pues eso lo hace perfectamente De hecho Bueno Pues esta combinación Fue la que me empezó A salvar a mirapiel Cuando la tenía muy mal Porque había probado Ya de todo Bioden Había probado La Roche Posse Había probado Sobre todo de farmacias Porque era lo que me recomendaba El dermatólogo Y bueno Pues ya desesperada Busqué Y esto es maravilloso No da nada de grasa Y entonces yo me pongo Dos gotitas en la mano Me lo extiendo Y me lo aplico a toquecitos Sobre todo Me lo suelo aplicar por la noche Porque tarda un ratito En absorberse Sí Entonces me lo aplico Después del serum Y es maravilloso Aquí veis mi producto Mi fecha de caducidad Que se lo tengo puesto a todo Y es maravilloso Yo os recomiendo Si tenéis piel seca O piel deshidratada Os va a encantar Bueno Se va a caer también Esa mascarilla Probe yo gracias a ti Me encanta Es que yo la he sacado muchísimo Muy buena Esta mascarilla Me la puse yo hace dos noches Precisamente Me gusta muchísimo Muchísimo Mira cuando yo siento Que la piel Por ejemplo Yo creo que hoy Me la voy a poner Porque esta base Siento la cara Yo al revés Que yo no Yo me voy a poner Una matificante Sí Yo cuando yo siento La piel como seca Como Yo no sé Cómo describirlo Pero es como Se me está poniendo Como una pasita Que tú sientes Que te Y la deshidratación Es como que notas Que ya no te Te está absorbiendo Yo digo Hay que ponérsela Yo me pongo Esto es bastante denso Entonces tú te pones Una muy buena cobertura Y yo me lo dejo allí Señores Yo al revés Me pongo menos Lo digo por si soy de piel Mita y os gusta Que lo sepáis Yo me pongo una buena cobertura Y yo no me pongo más nada O sea más nada Y al otro día Mi amor Yo tengo esta carita Sí Fabulosa Como si no Verdad que sí Como si no hubiese pasado nada Es verdad que es muy muy buena Y te hidrata bastante Bueno es que es eso Ella sacia la sed de tu piel Literal Siempre lo digo Y es lo mismo Esto no me puede faltar Yo empecé con una mini talla Y siempre 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 Yo voy por la tercera mini talla Pues mira Pues mira Le gusta No pero si es verdad Que lo que tú has dicho Yo por ejemplo Si tenéis la piel mixta Yo también la uso Entonces sí que os recomiendo Que no os pongáis tanta cantidad Porque si no Lleva aguacate Y puede taponar un poquito el poro Pero os ponéis una cantidad Bien Que notéis que está Cubierta la piel Y Es muy buena Yo la probé gracias a ella Me la recomendó a ella Y la compré Pues mira Mira Y aquí estoy Todavía la uso Bueno Sigue a usted Ah sigo Vale Ya no yo estaba tan concentrada Que quiero que hable de eso Que no Que no Que no lo estáis viendo Pero yo sí Ahora Eso Que no se caiga Bueno Ahora os quiero hablar De este despigmentante El antipigment de eucerin Yo tengo melasma Y tengo mancha Mancha profunda En la piel Entonces yo lo que hago Durante el invierno Junto con la microdermabrasión Y la exfoliación excesiva Y ahora vais a ver Los pinning químicos Voy eliminando Todas esas capas superficiales De las manchas Que se han creado Porque en verano A mí me van a volver a florecer ¿Por qué? Bueno porque en verano Además es un tema hormonal Entonces está ahí en tu piel Siempre latente O sea casi que tú Te pasas el año Por un lado Sí Vuelven a ti Por otro lado No vuelven tanto Porque obviamente Cuando tú ya lo sabes Y demás Ahora los protectores solares Por ejemplo Como este Es muy bueno Son despigmentantes Este despigmentante Y este lleva tratamiento Despigmentante Entonces este lo aplica Dos veces al día Y es suficiente Porque no es el Idin normal ¿Vale? Es un que lleva despigmentante Entonces Claro Combinando esto por la noche Y esto por el día Pues lo que hace Es mantenerlas a raya O sea Esta te los quita Y además yo he notado Una diferencia tremenda El de Kiss El despigmentante de Kiss Me encanta Pero reseca un poquito más Ok Este Aparte de De eliminar las manchas Porque las difumina muchísimo Y las va retirando Pues hidrata un poquito más Lleva una serie de aceites Que la verdad Que sí que funcionan Yo no tenía mucha fe Porque yo decía Vamos a ver Con los aceites A ver como tal Salen dos fases En fin Que al final funciona súper bien Pero que bueno No he tenido mucha fe Ya llevo usando los tres meses Y ya se tengo una opinión formada Y se ha vuelto mi favorito De hecho Le queda poquito Ya va por aquí más o menos Y cuando se acabe Lo voy a reponer Y entonces este Junto con este Claro Me lo he traído Como el de Clarín No lo tenía Y bueno pues ahí es el combo Pero el Active & Unify Yo lo tengo con color Y sin color Buenísimo Este me he traído hoy El con color Pues que sin color Que me he echado en casa Antes de venir Y bueno Lleva despigmentante Si no tenéis mancha No es necesario Que utilicéis ninguno De estos dos productos ¿Vale? Ni mancha Ni pequita Ni tendencia a ella No es necesario O sea Hay El Fusion Fluid Esta no me pronuncia He conseguí quitármelo Y después ya con mi hija Tuve toda la cara En mi favorito De cosmética facial Y una foto En la que se ve Toda la cara manchada Que eso es melasma Paño Paño y melasma Depende de donde estéis Lo vais a encontrar De una forma u otra Entonces a mí me recomiendo Estos dos productos El dermatólogo Y geniales Porque además son muy respetuosos Yo tengo el protector solar El otro Desde Y es muy bueno Es que me gusta Muy bueno Es que son muy buenos Además este Hay uno que es normal El Ufoto Ultra 100 normal Que no es el Active Unify Que es sin despigmentante Y también dura muchísimo Entonces vamos Bueno Mi siguiente favorito señores Es Lo he comprado Lo he comprado por tu culpa Y todavía no lo he abierto Es este producto De Liera Y yo le hechando a la cámara Cada vez que puedo Lo siento Es este serum Señores Póntalo en la mano Eso es Hidratante O sea Yo siempre lo he dicho Yo veía que había Muchas influencers Que decían Ay es fabuloso Fabuloso Pero yo Decía Bueno No lo sé Hasta que un día Dije pues Vamos a probarlo Señores Eso es hidratante Hidratante Se siente Es que me gusta a mí Es un gel Como muy ligero Ay lo podía haber enseñado Bueno Bueno ahí lo puedes ver Ay más o menos No se nota Es un gel Que es bastante ligero Pero desde que te lo pones Tú sientes la hidratación Automáticamente Y me pasa algo con él Que yo siento Que me hidrata Y con No voy a decir Que sella la piel Pero es como Que me retiene la humedad En la piel Lleva acido hidronárico Que me Creo No estoy segura ¿Qué es la función De la acido hidronárico? ¿Sabes? Entonces es como eso Como que me hidrata la piel Y sella ahí la humedad Y la hidratación Y me gusta muchísimo O sea Es que yo estoy pensando En buscar la línea entera La tienen La tienen Porque yo cuando compré Ese vi que había crema Que había crema Y eso O sea Yo quisiera como probar Esto con su crema Esto debe ser una bomba Es que es muy bueno Pues sí O sea Es realmente hidratante Y me gusta porque La hidratación Es prolongada No es de que tú te la pones Y a los 5 minutos Tú no sientes nada Como me ha pasado Con otros productos Esta no Tú realmente Sientes la hidratación Y sientes como que El producto Sí Y mira el brillo ¿Ves? Sí se nota Sí Y queda la piel Como suavecita Suavecita Se siente como Lo que llaman Piel de De melocotón ¿Sabes? ¿Verdad que sí? Pero por ejemplo Yo comparto algo Que me pareció muy gracioso Y como los ponen Porque los ponen Como contando una historia Y me pareció muy Muy gracioso Y al final Yo siempre digo lo mismo Cuando tu piel No se queja Está perfecta Sí ¿Vale? Sí Si tú a tu piel Le notas alguna falta Alguna carencia Tu tratamiento No es el adecuado Para ti En ese momento Ah eso es verdad ¿Vale? O sea si tu piel No se queja Si tú dices Yo tengo la piel bien O sea no Me pongo mi tratamiento Y no noto nada Ni que me reseca Ni muchos brillos Ni nada Yo estoy súper córmoda Eso es verdad Estoy todo el día Estoy cómoda Ese es tu tratamiento Sí Y esa es tu rutina Es decir En el momento que algo Me empiezo a notar reseca Me empiezo Yo por ejemplo Me pasa eso Como tiendo la deshidratación Cuando meto Productos O saco productos Que el de Belif Hace una función parecida a este Sí Cuando hace esos cambios Noto mi piel Que bueno Los dos o tres primeros días Es normal Que le cuesta Agra adaptarse Pero si en una semana No se ha adaptado Ese no es mi producto Pues mira Pues mira Igualmente lo voy a gastar ¿Vale? Porque Eso Ha costado O sea Yo soy así O sea Lo voy gastando Para lo mejor Pues tengo cremas Que son Yo tengo una de origen Que me encanta Matificante Y la gasto a los dos años Que tiene de caducidad Pero me dura dos años Mientras que las demás Me duran seis meses Ocho Nueve No me llega nunca a los dos años Pero esa sí la gasto a los dos años Porque no es una crema Que usa diario Pero si estoy en verano Hace muchísimo calor Estoy sudando mucho Y a lo mejor Estoy en mis días O sea que encima Tengo más sebo de lo normal Pues me la planto Y es que queda la piel preciosa Y no me deshidrata Pero tienes que procurar Mantener una línea Que le vaya bien a tu piel Por eso es que juntarse con gente Que sepa mi amor Por eso Nosotras aquí Vamos yo por ejemplo Pruebo muchísimos productos Porque bueno Si las que me conozcáis Lo sabéis Y las que vayáis al canal Lo vais a ver Yo tengo mucho de cuidado facial Porque pruebo muchísimo Pero la piel se resiente un montón ¿Vale? O sea Eso tenedlo en cuenta Que porque yo pruebe cinco productos En seis meses No recomiendo a nadie que lo haga Salvo Yo espero que ya no salí Es que he tenido muchas llamadas A la teleponica Toda la vez O sea Pero señores Como les digo Mira este vez Es bueno juntarse con gente que sepa Y gente que te ayude Bueno yo el serum ese Cuando lo pruebes ya Exacto Ahora que sigues tú ¿no? Ah venga va Si ya termino Si Yo soy muy partidaria De esfoliarse la piel Señores Hay que esfoliarse la piel Miren una vez a la semana Si Yo no digo que los esfoliantes Tengan que ser agresivos Ni que tengan que ser con grano grueso Ni que tengan que ser con microdermaburación Todo No 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 Esto depende mucho De tu piel y de tus necesidades Si Muchísimo No hay un esfoliante universal Para mi el que más me gusta Es el de Doctor Brand Que lleva microdermaburación Con gránulos En los potesitos azules Me encanta Eso se lo recomendé yo Me parece un producto excelente Voy por el segundo bote Y me parece buenísimo Pero Y dura muchísimo A mí me dura un año Porque también es verdad Que lo combino con este Y os enseño este de Sensei Que este también Es una microdermaburación Pero esta es química Puramente química Esta no tiene gránulos Aunque tú Bueno es que si le doy la vuelta Se sale una dosis completa ¿No? Yo creo que a esa aprecia No sé si me van a ver No se ve No Bueno el pelo todo está aquí Para verlo Es que tiene como un gránulo Ah esto es que se ha salido Ya de haberse De haber venido en el Sensei Venga va Pues ya está Ahí Más o menos Si se ve Si se ve Vale pues tiene Es como un polvito mágico ¿Vale? Que lo mezclas con agua Y se hace una masa Una mascarilla normal Entonces ¿Qué pasa? Que esto no tiene esfoliante ninguno Es decir tú cuando te lo Extiendes por la piel Porque no está gránulo ninguno Porque es químico Lo deja actuar un minuto Un minuto solo Este solo un minuto Y te lo aclara Con mucha abundante agua Yo lo utilizo después de mi doble limpieza Mi aceite de Kiss Mi limpiador ¿Cuántas veces a la semana? Como máximo dos Yo no recomiendo Tú eres partidaria de Hay gente que dice Que hay que foliarse todos los días Yo no soy partidaria de eso A ver yo tengo dispositivos Tengo Clarisoni Tengo el Foreo Vamos Que tengo dispositivo Tengo dispositivo de pala Es decir Que sí que tengo Tengo el P&D En la misma abrasión Soy partidaria De limpiar la piel Para que el tratamiento funcione Pero creo que Como yo conozco a gente No yo es que me paso el P&D Toda la semana Pues es una barbaridad O sea es una barbaridad Tu piel tiene Un ciclo natural Claro Y tienes que intentar respetar Es que mi piel nunca se arregla Pero ¿Cómo se va a arreglar? Si no le has dado el tiempo que necesitas Eso es verdad Y el tiempo que necesita la piel Para un P&D Son tres semanas O sea una microdemabrasión Es quitar las dos primeras capas de piel Entonces Bueno Entre comillas No son las dos primeras capas En la capa gruesa de la piel La quitamos Y tienes que darle tiempo A tu piel A que regenere De abajo Hacia arriba Sí Y genera otra vez Esas pieles muertas Eso no es tan fácil Entonces bueno Si estás esfoliando constantemente Pues no pasa Yo soy partidaria de la esfoliación Pero también te digo Que si a ti te funciona Con una vez a la semana De esfoliación Fantástico Soy más partidaria de hidratar Que Yo pienso que Sinceramente Con una doble limpieza O sea quitándote la grasa Y quitándote La polución Y demás Que vamos acumulando A lo largo del día Dos veces al día No creo que necesites esfoliarte Como muchísimas Dos veces a la semana Estoy hablando de una piel grasa Una piel mixta grasa Como la mía Yo creo que una piel seca Se puede hacer una esfoliación Más profunda Una vez a la semana Yo lo hago una vez a la semana Y después dos veces a la semana Mascarilla O sea no es necesario Esfoliarse para ponerse a mascarilla No Obviamente vas a absorber más Sí Pero no es necesario No Es verdad O sea lo importante Darle un chute Yo tengo la piel seca Y yo lo hago Yo me esfolio el rostro Una vez a la semana Es que no O sea yo siento que no necesito más Exactamente Yo iba a decir También cada uno Yo por ejemplo Tengo los poros muy delatados Entonces a mí Se me nota mucho el relieve Entonces yo se lo voy a hacer Pero que no es necesario Yo por ejemplo Ahora en invierno Que si utilizo la microdemagoración Y que si utilizo La utilizo una vez cada seis semanas Yo el piending me lo hago Una vez cada seis semanas O sea vamos Que al final me lo hago cuatro veces al año Si sumáis Cuatro veces al año Lo que me lo hago Porque en verano Yo de mayo a octubre No Eso no entra en mi vida Y después Eso más Los despigmentantes que utilizo Yo con esto Para mí mi piel Está bien Sí Podría tenerla más lisita Podría tenerla Utilizando glicólico y demás Pues sí Pero ahora mismo Mi prioridad Bueno tú lo sabes Mi prioridad era Estabilizar las manchas Y una vez que las manchas se estabilizaron Volvería a glicólico O sea volvería a los ácidos ¿No? Pero creo que Sobre todo además Hay gente que utiliza Tú no te has dado cuenta Gente que esto es ácido Todo pero en polvo Lo que me gusta de esto Que lo lleva donde quiera No se ensucia No se embarra No se nada Con cualquier formulado hace Es súper cómodo Y además notas muchísimo Cómo elimina La primera capa de la piel Sí También deciros que os peláis Los primeros usos Salen pellejitos Y hay que alejarse del sol Claro Mucha protección solar Mucha protección solar Siempre Siempre Pero con todos los tratamientos Yo es que no O sea yo solo digo Tú no quieres tener Una rutina muy compleja Lávate la cara Bien lavada Ponte una buena crema Y un protector solar Ya está Yo siempre digo Eso es básico Yo me preocupo más De la hidratación Que de Cualquier O sea Obviamente hay que cuidarse Pero para mí Lo principal es la hidratación Y la protección solar Es que es fundamental Porque las arrugas Te van a salir Es que aunque te pongas Toda la crema Hombre también te digo Que si te la hidratas Y demás te van a salir Más caro Pero salen Eso Van a salir Mejor Mejor Como dice Las paticas de gallo Y yo que no me gustan No Eso es que te ha reído En la vida Exactamente Y que la has pasado bien En la vida Yo totalmente de acuerdo Es verdad que a mí Se me amarga mucho Porque yo soy una persona Tú lo sabes Que gesticulo mucho Con la cara Pongo muchas caras Y entonces bueno Pues algo que yo no puedo evitar Yo mi acordeón No Para mí también me sale Pero bueno Mira eso es vida Exactamente Pero es una cosa Es natural Que por mucho Que tú te pongas Te van a salir Que mejores O en peores condiciones Te van a salir Va a ser tal maquillaje Para taparlo Y disimular No Si lo quieres disimular Y si no A mí me da trepito A mí me da igual Y también es verdad Que nosotros vivimos En un país Donde Bueno este año No se ha sentido Casi el frío Pero donde hay Muchos cambios constantes De clima Y es distinto Porque cuando yo vivía En República Dominicana Mi piel era normal Y era fabulosa O sea a mí no Eso de resequedad Nada Si yo vine aquí Se volvió deshidratada Todo lo contrario El problema de amnesia Ella es de Granada Entonces Pero yo en República Dominicana En un clima tropical Que es el mismo Casi que todo el año No pasaba nada No había interacciones Pues mi piel era normal Desde que llegué aquí Tú dices Bueno pues me estoy riendo más ¿O qué? No Realmente también Los años han pasado O sea Aparte del cambio de clima Yo llevo nueve años Yo llevo nueve años En Sevilla Me parece que me estás diciendo bien No, no Yo te estoy diciendo Que yo soy nueve años Más vieja Que cuando llegué Entonces Se suma todo Que cuando yo llegué Aquí pues tenía nueve años Menos Entonces La piel estaba un poquito estresada Pero las patas de gallo No estaban como están Y los niños Los niños también han llegado Pero es verdad Que el cambio El clima El clima El clima influye un montón Cierto Yo en eso estoy totalmente de acuerdo Es igual que por ejemplo Estábamos en Alemania Y afuera Hacía menos 3 grados Y entras a la casa En Granada es así Y entras a la casa Y en la casa Hacía 20 y tanto Entonces Es verdad Que aunque uno no lo note La piel lo va Lo va a notar Lo reciente Y la piel tiene memoria Entonces Ah bueno Eso es un dato muy importante Yo hace poco Hace no mucho tiempo Publiqué un estudio Acerca de esto Y la piel Tiene memoria de verdad ¿Vale? O sea Que es de verdad Que si tú tienes ahora Y me estás viendo Tienes 17 años Y te pones vuelta y vuelta En la playa Acuérdate Que cuando llegues a nuestra edad La piel va a ser una bola de mancha La piel se va a acordar de ese día Que no te... Hay cosas que no podemos controlar Es verdad Las hormonas El tema Yo por ejemplo El melasma Y todo eso Además me decían Oye que bien tiene la piel Es verdad que yo siempre He sido tan blanquita Con dermatitis atópica Que me he protegido mucho Desde chiquitita Mi madre me acostumbró Protección solar Porque si no me salían Como ronchitas Y a día de hoy igual Entonces yo Siempre he protegido mucho de eso Pero claro Cuando me salió el melasma Pues el dermatólogo Que me veía desde hace un montón de tiempo Y decía Por Dios que ha pasado Pero si tú nunca has tenido la piel así Y digo No pues claro Es que es melasma O sea es hormonal Sí Ahí no hay Ya ahí no hay tu tía Ahí es regular las hormonas Y ya está Pero aún así Cuidado, cuidado Yo creo que ya Si te toca a ti Ya termina Bueno sí Mi último producto Este producto Es este de Stee Lauder Es el Advanced Night No deja para que lo vean Por ahí Mírala Mírala Ahí Ahora Ahí está bonito Este es de Stee Lauder Esto es obviamente Para la zona de El El ojo aquí El contorno del ojo Señores Este producto Ella también lo usa Este producto Este producto Desde que yo lo empecé a usar Yo noto Esta zona Muchísimo mejor La noto más hidratada La noto Voy a decir como que Se me rellenó Esa área Yo no te noto Que aunque te maquilles Esto está más como Relajada Sí Y ya no Es como que El maquillaje Ya no se me mete tanto En todas esas líneas De expresión ¿Sabes? Porque es verdad Que cuando yo sonrío Obviamente aquí Se me nota muchísimo Yo noto que no se me mete En las líneas de expresión Y de verdad que Noto esa zona Muchísimo más hidratada Más relajada Y que las líneas Están como más rellenitas Entonces no se ve Nunca se me ve como Ya Nunca no No se me ve ya Cartonada La zona Cuando me pongo Algún producto allí El maquillaje Exacto Entonces Yo realmente Lo recomiendo ¿Utiliza de noche y de día? No solamente de noche De día utilizo otro Vale Pero de noche Este Yo también Yo también igual Tú nada más de noche Lo utiliza Sí, sí También igual Yo me pongo ahí Muy caro No sé Me gusta mucho Pero es carito Sí Sí Pero es verdad Que necesitan muy poquita cantidad Yo creo que esto noche y día Te dura seis meses Sí, sí Es un toquecito Mi mamá siempre ha dicho No es que atimes en cara Ni en cabello Que eso es lo Tú te lo sabes Realmente lo que soy Yo siempre lo digo Yo digo Cuídate la piel Y gasta en cuidado facial Que hay bases Por diablo Que dan un resultado Exacto Es más importante el cuidado facial Que el maquillaje Al final el maquillaje Y a diez de hoy Hay muchísima variedad Y baratos Y muy buenos También hay muy buenos cagarros Cagarros Y baratos O sea, lo hay de todo Como siempre digo No todo lo caro es malo O bueno Yo me acuerdo Cuando yo empecé a maquillar Era MAC lo que había O sea, si tú te querías salir De lo normal Era MAC Sí Y solo había MAC Y solo existía MAC Es que hubo una época Es que Lancôme Lancôme tenía una BB Cream Por aquel entonces Estilauder tenía doble wear O sea, era MAC O Estilauder Pero es que Estilauder Era maquillaje Sí De señora O sea, vamos señora Fíjeme que yo lo uso Y me encanta, ¿no? Pero era maquillaje muy clásico Muy neutro En tonos marrones Que al final es con lo que me maquillo Todo el día, ¿no? Pero bueno En aquel entonces Yo tenía pues unos cuantos años menos Sí Como 15 años menos Y entonces me parecía Que yo quería colorido Yo quería un rosa en mis ojos Yo quería Y no había de nada Ni locos Ni alta gama Tampoco había llegado a ser fuera aquí a España Todavía estaba empezando Esas marcas Esas marcas se han tenido que reinventar Y adecuarse a lo juvenil Y ponerse más modernos Porque es que es verdad Que Estilauder Dior Y todo eso Tú lo veías como para señoras Y los colores Era Eso Y que es muy bonito Que yo tengo las Diores de Dior Que son clásicos Que a mí me encanta Y la base W Estilauder me encanta Es muy buena O sea, hay cosas que sí Pero tú dices Cuando tú te querías ir a Una juventud A vidilla A vidilla, ¿no? A hacerte una eyeliner ahí Un poquito más Con los que no fuera negro Pues yo me apañaba con sombras Y con... Pero claro Quiero decir que Sombras azules Mac Sombras rosas Mac O sea, todo era MAC No había ninguna otra marca Sí Y a día de hoy hay de todo Y luego cosas Hay cosas muy, muy buenas Muy buenas Es verdad Es verdad Antes que no había otra opción Así que bueno Nada Estos son mis favoritos Bueno, Astor Astor también estaba Astor ¿Recuerdas Astor? Pero Astor lo conocí Que no era Astor Ni el logo que tiene ahora Yo Astor lo conocí más O sea, como que profundicé más aquí Porque... Sí, la imagen más europea Exacto Pero sí es verdad Que MAC era como el imperio Era como El que reinaba Y el que tenía el monopolio Sí, sí ¿Sabes? Porque es que era así Es que en realidad Era lo único que creaba Un fórmula diferente Y yo recuerdo Que cuando te compraba Yo me acuerdo Cuando yo me compré Mi primer labial de MAC Era como que Me lo compré así ¿Sabes? Y yo lo cuidaba Y era una cosa Lo gasté, lo gasté ¿Lo llegaste a gastar? No, yo no Yo sí lo llegué a gastar Pero es que lo cuidaba tanto Que ni siquiera me lo ponía mucho ¿Sabes? Yo como solo tenía eso Pues Eso y un cacao Pues Ah, eso sí Estaba bien El cacao que no es de ahora O sea, antes eran de Rolos Más malos Eso no y cacao Eso era mortal Pero tenías tu boquita Con brillo y color Hombre, tenías que darte Y esa base El maquillaje de actor Que yo cuando empecé con granos Con 14 años O así Sí Bueno, yo tenía acné de antes Pero digo que ya con acné Ya severo, ¿no? Que ya empecé con tratamientos Y demás Me acuerdo que mi madre dijo Venga, pon una basecita de maquillaje Para que tú puedas echar todos los días Y te la vamos a buscar Entonces me acuerdo Una de Astor Que era muy parecida Al bote de la Dior Backstage De plástico Chiquitito Con el tapón morado Y aquello había tres tonos Yo soy Dei, ¿no? Dei O sea Un blanco Así hospital Como dice mi marido Que soy un blanco hospital Y digo Y madre de la buena Y lo contenta Que yo iba Ay, fabulosa Tapaba mi grano Mi naranja Y daba igual Y yo me ponía Y tan contenta No llevaba nada La cara parche Digo Ay, que veía Hay que ponerse las cejas Tonto Yo me ponía Estas sombras Fatinadas Así Hasta arriba Que yo decía Pero ¿por qué se me caen? Claro, yo no sabía de prebase Y nada Yo decía Pero el día Pero que no existían tampoco No, pero en el momento Que te la ponía Yo, divina Fabulosa Yo aprendí a maquillar A mí en mi escuela de maquillaje Me enseñaron Con corrector Sí Entonces cuando ahora dicen No, porque yo utilizo corrector Y no sé cómo lo voy a usar prebase Pues si es que es lo que se ha usado toda la vida Corrector y polvo Así aprendí yo Es verdad, es verdad Yo aprendí así hace 12 años Y así me enseñaron Y así se ha maquillado las pasarelas Y en todos los sitios Corrector y polvo Sí, sí, sí Eso de primer Eso es nuevo Que es verdad Es muy cómodo Yo lo uso Que tenía como 10 sombritas Chiquititas Toditas Todas satinadas Yo me sentía fabulosa Pero a los 10 minutos Yo notaba que no tenía nada Pero no sabía que pasaba Pero no sabía que pasaba No, mi amor A mí la fabulosidad No me la quitaba nadie Bueno, así que nada Esto Hasta aquí el video de hoy Cuéntenme ¿Qué les pareció? Díganme si les gustó Díganme ustedes Si ustedes no han aprendido Con este cerebrito aquí Porque es que la ministra sabe De lo que está hablando A mí me gusta la verdad Es que yo solo digo A mí me gusta juntarme contigo Porque sabes muchísimo Y yo aprendo muchísimo Porque es que es verdad Que ella tiene más conocimiento Ha trabajado en el área Durante muchísimo tiempo Entonces por supuesto Ella sabe de esto Así que nada Me queda mucho que aprender Yo estoy aprendiendo Yo contigo Porque como cada día Hay productos nuevos Pues hay que aprender más Y yo me pego Yo aprendiendo con ella Hombre Eso siempre es mejor Eso es así En compañía Eso es así Así que nada Cuéntenme qué les pareció Si quieren que hagamos Más videitos juntas Si quieren verla más En el canal Que la van a ver Porque ya yo me inventé Otro video Yo se lo dije Aquí vamos a hacer otro video Sí Aquí vamos a hacer otro video Manitas arriba Si les gustó el mismo Recuerden señores Compartir este video ¿Para qué? Para que así nuestra familia Siga creciendo En la cajita de información Les voy a dejar El link directo A sus redes sociales Facebook Instagram Y el canal De YouTube Para que vayan Y se suscriban Porque se los digo De verdad Van a aprender muchísimo Con ella Así que nada No he sacado colores Es que es verdad Es verdad Así que despídete Bueno pues que ha sido un placer Que ya sabéis Si me queréis por aquí Pues lo dejáis en comentarios Y aquí estaremos de nuevo Exacto Y también en la cajita de información Les voy a dejar El link directo Al video Que grabamos Para su canal Que es donde Nos hicimos estos maquillajes Tan luminosos Fabulosos Ay pero reconocerlo Dejadlo en comentarios A que le han quedado precioso Los ojos Le han quedado Exacto Ya sabrán por qué Precioso Y bueno como siempre les digo Usted y yo Nos vemos en el siguiente video Chao Chao Adiós